En el año 2021, el Área Social de la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles participó de una convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación denominado Espacio Progresal. Ese proyecto estaba orientado a brindar contención a los becados de Progresar y después se amplió para las becas nacionales Manuel Belgrano. Tenía como eje la difusión de los servicios que ofrece la Secretaría de Bienestar Universitario y en este año lo volvimos a renovar a ese proyecto, lo presentamos y el Ministerio de Educación de la Nación nos otorgó computadoras para que puedan ser utilizadas en diferentes espacios de la universidad, ya sea en la sede central o en la sede Belén o en la sede de Los Altos para el uso exclusivo de los alumnos, ya sea para fortalecer sus trayectos académicos o para investigar acerca de algún tema en particular sobre las cátedras y también para charlas o capacitaciones que se les puedan ofertar a ellos. Agradecemos en esta oportunidad la predisposición del coordinador de la sede Belén, el ingeniero Víctor Caicedo, que nos permitió inaugurar un espacio y progresar en la sede Belén.